Bueno señores, es increíble las informaciones que acabo de recopilar concerniente al caso de Farruko Pop. Y es que los medios señores han tratado de distorsionar la noticia a un punto de que ya nadie posiblemente va a creer las informaciones que le estaré mostrando a continuación. Ahora bien, es de suma importancia que usted preste mucha atención a lo que le voy a revelar recientemente con los posibles responsables que tuvieron que ver con el caso de Farruko Pop. En estos momentos hay dos personas que están apresadas con este caso que realmente no tienen nada que ver con el caso de Farruko Pop. Y que el gobierno simplemente ha apresado a estas personas para tratar de hacerle creer a todo el mundo de que ya tienen los responsables el caso de Farruko Pop. Pero con esta parte de Farruko Pop están tratando de enviar un fuerte mensaje a una de las grandes personas de arriba para hacerle creer que a Arevalo, el presidente de Guatemala, se le está saliendo el país de control. Y aquí es donde voy. Es importante que usted le dé like a este video y coméntese en la cajita de los comentarios justicia para Farruko Pop para que todo el mundo se pueda hacer eco de lo que está aconteciendo y se pueda hacer justicia con Farruko Pop. Bueno señores, se acaba de confirmar de que la m***a 18 es la verdadera responsable de lo que le ocurrió a Farruko Pop y que en estos momentos uno de los responsables de lo que le ocurrió a Farruko Pop le dieron para abajo. Y adivinen por qué le dieron para abajo. Es que aparentemente Sandra Torres es candidata a la presidencia de la República de Guatemala señores, está detrás de todo esto y aquí le voy a explicar el por qué. Como dije ya recientemente Sandra Torres es una empresaria política que fue primera dama de la República de Guatemala y tiene un plan macabro en contra del presidente. Pues resulta y acontece de que esta tiene nexos con gente del crimen organizado del barrio 18 donde fue encontrado Farruko Pop. ¿Y por qué digo que Sandra Torres tiene nexos con la gente del crimen organizado y de las p***as que están intentando desestabilizar el país para darle un golpe de estado en las próximas elecciones a Arevalo? Para lo que no saben señores he estado investigando acerca de esta ex candidata quien tiene una sobrina que está nada más y nada menos con el líder del barrio 18 y se ha revelado este plan macabro para las próximas elecciones darle un golpe de estado a Arevalo. Pues resulta y acontece de que estas personas del barrio 18 decidieron desaparecer a Farruko Pop durante una semana para que todo esto explote no solamente a nivel local aquí en Guatemala sino a nivel mundial para hacerle entender a las personas que el país se le está saliendo de la mano a Arevalo. Pero hay algo más aterrador detrás de todo esto que le estaré explicando. No esperen que realmente vaya a haber un culpable que salga a la luz sobre este caso de Farruko Pop ya que se pueden dar cuenta del plan macabro que tiene Sandra Torres en contra del gobierno de Guatemala. Y por eso el lobo ha decidido dar órdenes para que todas las personas que participaron en este hecho con el caso de Farruko Pop fueran dadas de baja. Pero le voy a mostrar lo que recientemente ha dicho Mafian TV sobre todo este caso de Farruko Pop para luego mostrarle lo que supuestamente dijo una de las personas que presenció en el momento que le pusieron el señuelo a Farruko Pop con una señorita que supuestamente contenía relaciones con él. El hermano de Farruko podría adjudicarle cierto tipo de responsabilidad en el hecho. Yo creo que con lo que nos explicó Fopa de la muerte de Farruko puedo dejarte hoy una conclusión interesante. Y es que la muerte de Farruko va por mucho muy arriba del hermano de Farruko. Por mucho muy arriba. Esto quiere decir que estamos hablando de gente con mucho poder. Gente que de verdad no tiene escrúpulos y que está hasta arriba con un grupo, una élite, algo sumamente fuerte. Muy complicado. Yo no observaría la muerte de Farruko ni desviaría mi atención periodística en solo observar al hermano del hoyo. Yo no lo visualizaría desde ahí. Punto número dos. El detenido de Guatemala. La persona que aparentemente está vinculada con el rollo de Farruko, ¿no? Con la muerte del joven. Yo considero que este güey es un chivo expiatorio que montó la fiscalía de allá de Guatemala para apaciguar las aguas. Para decir, ya tenemos al responsable. Cuando entendemos que es completamente falso. Considero que incluso la fiscalía de Guatemala, no sé cómo se le llame a la fiscalía de Guatemala. Digo, tendría, tal vez que, tal vez cometa un error en mi manera de expresarme. Sin embargo, creo que la policía, la fiscalía de investigación, la policía de investigación de Guatemala, están montando a un pagador, como diríamos en México. A una persona que no es responsable de la muerte. Y el Ministerio Público lo que está haciendo es dar un posible responsable cuando es completamente falso. Es más, la fiscalía del Ministerio Público podría solicitarle a Barrio 18 que entregue a uno de sus integrantes con la intención de ponerle y fincarle el delito de Farruko cuando es completamente falso. ¿Por qué razón? Porque Fopa, que él es una persona que ha investigado muy bien a Barrio 18, me dejó entender que Barrio 18, y no me dejó entender, lo dijo en mi entrevista. Si la quieres ir a ver, vela a ver. Es la entrevista, es un video antes de esta charla que estamos sosteniendo tú y yo. Y ahí te puedo explicar, o mejor dicho, Fopa nos lo explicó. Él tiene datos, información contundente, donde le dejaron en claro que la persona que le quitó la vida a Farruko Pop, uno de los involucrados, ya le quitó la vida. Esto quiere decir, en mi punto 3, efectivamente, Barrio 18, y a pesar de que el lobo se encuentre en este momento preso, no va a permitir que se sepa quiénes son los verdaderos responsables de Farruko. Y antes de que salgan a la luz pública en televisión, redes sociales y demás, les van a quitar la vida. O sea, para que entendamos, sepamos el modus operandi. Bueno, señores, y así es como se le cae el plan a Sandra Torres con todo esto del caso de Farruko Pop. Y que fueron los mismos del Barrio 18 que dijeron dónde estaba Farruko Pop para que esto explotara aún más, señores. Y así puedan tratar de desestabilizar el gobierno que está llevando en estos momentos a Arevalo. Y es obvio, como dijo Mafiantv, de que en ningún momento el lobo, líder del Barrio 18, iba a decir de que su barrio tendría algo que ver con lo de Farruko Pop. Y al contrario, señores, está mandando a darle de baja a todo el que participó en esto de Farruko Pop para que no pueda llegar esto a las reales conclusiones de lo que aconteció el caso de Farruko Pop. Ahora bien, le voy a mostrar un audio que anda viral por todas las redes sociales, donde presuntamente una persona que supuestamente presenció, que lo dudo ya, según las informaciones que ha brindado Mafiantv, pero yo le voy a dar el beneficio de la duda a ustedes para que hagan sus propias conclusiones con todo esto sobre el audio que anda viral de una persona que supuestamente estuvo ahí al momento de que Farruko Pop se fue con la chica que supuestamente fue el señuelo que le pusieron a Farruko Pop para darle de baja. El problema fue cuando se terminó la fiesta, el party que terminó de cantar, es ahí donde se notó, ya lo estaban esperando los homies y los paisitas y unos dos que tres punteros afuera del lugar donde fue la fiesta. Y tras que salió le dijeron, vente, vamos a continuar el party aquí en la casa del homie. Y entonces le dijo, no, ya es tarde, ya es tarde. No, vente, vente. Y es tanto que le insistieron, si no, ya va a jarte lo que te vas a perder, lo que te vas a ganar, le dijeron. Entonces al final lo convencieron y lo llevaron a la casa loca. Cuando ya estaba en la casa loca, pues es que se vino lo bueno, le dijeron. ¿Y por qué le faltaste el respeto a la mujer del homie tal, 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 tal? Le dijeron, del homie tal. Entonces él vino y dijo, no, usted sabe que a usted yo lo respeto, no fue mi intención. Yo nunca he querido faltar el respeto. Fue ella que se me acercó, me abrazó y me dio, me extendió la mano para que yo le diera un beso en la mano, le dice, pero yo nunca le he querido faltar el respeto. Entonces vinieron los otros homies y le dijeron al homie que era de la mujer. Le dijeron, a este hay que eliminarlo porque le faltó el respeto a tu mujer, le dice. Entonces vino el homie y le dijo, no, 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 solo hay que corregirlo. Porque es una persona muy querida y va a levantar muchas sospechas si se desaparece o le pasa algo. Y entonces, ok, como tú digas, le dijeron, vamos a corregirlo entonces. Entonces vino el homie y le ordenó a los paisitas que lo detuvieran, que lo iban a corregir. Cuando le dicen corregir, es que le van a pegar una buena vergüiza, lo van a golpear, pues bien feo. Y entonces él no quería, ya estaban en la casa loca. Y lo tenían agarrado, pero él gritaba. Y entonces agárrenlo bien, dijo. Y agárrenlo como hombre, o qué les pasa, que ese se los está controlando y todo, que uquejale, dijeron. Entonces ya vinieron otros dos, vino otro, porque ya habían dos que lo estaban agarrando de los brazos. Entonces vino otro y lo agarró de aquí, ya saben, del cuello. Y lo empezaron a corregir los homies. A pegarle bien fuerte. Y como ya no querían que gritar, porque ya por eso lo habían agarrado del cuello. Y no se dieron cuenta que lo habían agarrado muy fuerte. Y lo trataron de golpear y ese pues cayó al suelo. Pero ya cayó que ya no respiraba. Entonces miraron que no se levantaba ni nada, ni se movía ni nada. Entonces lo revisaron y dijeron. No, homie, este ya se fue, se lo llevó. Se lo llevó chullito, le dijeron. Y entonces pues ya no queda de otra. El hoyo que habíamos hecho para aquel, vamos a utilizarlo en este. Entonces vino un paisito y le dijo. Pero ese hoyo todavía no está terminado. Pues no tenemos tiempo, hay que tirarlo ahí, dijeron. El hoyo está como un metro de profundidad. Bueno, hay que tirarlo, ya es tarde, ya va a amanecer, le dijeron. Entonces vino el goma y dio la orden que lo tiraran ahí, lo enterraron y todo el rollo. Pero como estaba bien, pachito, no estaba bien profundo el hoyo. A los días empezó a oler. Y así fue como lo encontraron, la verdad. Pero sí fue muy triste el final, la verdad. Porque era una persona muy querida, la verdad. Señores, es muy triste lo que realmente está pasando con este caso. Pero hay muchas personas que se harán muchas preguntas y dirán. ¿Por qué Farruko Pop? ¿Por qué la pandilla del Barrio 18 escogieron a Farruko Pop para tratar de darle este mensaje a las personas de arriba? Obviamente Farruko Pop es una persona que en los últimos años se está haciendo muy viral por todas las redes sociales. Y es una persona que ha tenido muchísimos seguidores durante mucho tiempo. Y al darse cuenta, todo el país, incluso otros países de donde siguen a Farruko Pop, obviamente iba a estallar a niveles internacionales y por eso tal vez escogieron a Farruko Pop para mandar este fuerte mensaje. Pero esta no es la primera vez que Sandra Torres intenta hacerle esto al gobierno de Arevalo. Ya que también la sobrina de ella, Sabrina Torres, en el 2016 tuvo un caso federal similar a esto por la muerte de Byron Lim. Bueno señores, yo seguiré investigando a fondo lo que realmente ha ocurrido con este caso de Farruko Pop para dar hasta las últimas consecuencias de este caso. Pues nada mi gente, hasta aquí el video de hoy. Es importante que usted le dé like a este video y comparta este contenido para que se hagan eco de lo que realmente está aconteciendo. Y como le dije anteriormente, no creo que salga uno de los verdaderos culpables con este caso de Farruko Pop, ya que el lobo está detrás de todo y mandando a darle para abajo a todo el que tenga que ver con esto del mismo bloque de él del barrio 18. Esto es Full Music TV. ¡Suscríbete al canal!